Hola chicas, chicos, vamos a introducir en este vídeo el concepto más esencial del capítulo 5, veremos en otros vídeos algunos otros conceptos, pero lo que más importante es de ese capítulo que es una especie de cajón desastre en el que hay varias cosas de Java que tenemos que revisar, son las colecciones de datos, lo que se llama Java Collections, entonces primero os cuento un poquito del concepto y luego vamos a escribir código al respecto. Las colecciones son contenedores, igual que hemos visto otros contenedores en estas semanas previas en la asignatura, es decir, son objetos cuyo objetivo es contener objetos, sirven como grupo de objetos que existan, obviamente entonces se utilizan para almacenar, para recoger, para buscar, para ordenar, para cualquier operación que queramos hacer sobre los datos. Y representan grupos naturales, o sea, naturalmente ordenamos, agrupamos, establecemos categorías con las cosas que manejamos, bueno, pues de la misma forma los contenedores nos van a servir para todo esto. Entonces todo lenguaje de programación tiene contenedores, aunque en los lenguajes más básicos hay que programarlos, en C por ejemplo, en C básico pues no había contenedores, te los tenías que programar, aunque luego ha habido librerías que lo han ido incorporando y de hecho en Java pasó lo mismo, al principio había muy pocos contenedores y en versiones posteriores, en la versión 1.5 se incorpora todo esto que vamos a ver ahora, que obviamente en la versión 8 está ampliado y mejorado, que es el framework que se llama Java Collections. Entonces Java Collections es un subconjunto de clases dentro de la API de Java, dentro de todo ese mogollón de 4.000 clases que hay definidas en el JDK cuando te las instalas, está una parte de esa API, de esa serie de clases, se llama Java Collections. Yendo entonces a lo básico, ese Java Collections nos permite tres cosas, hay clases que implementan colecciones, hay interfaces que modelan el comportamiento, acabamos de comentar en el capítulo 4, el concepto de interfaz, Java Collections utiliza mucho los interfaces y también hay algoritmos, es decir, aquí encontraremos cosas que tenéis unos vídeos posteriores en los que trabajarla si queréis, que nos permitirán hacer cosas como la que hicimos con el algoritmo de ordenación de burbuja, bueno, pues ya lo tiene implementado Java Collections, o sea, tiene unos pocos algoritmos que son, digamos, los más esenciales. Entonces son muy fáciles de utilizar y son súper potentes, pero hay que conocerlas bien. Entonces son muy pocas clases las que hay que conocer bien, vamos a ir en este vídeo a la esencia de las clases más importantes. Antes de ir a las clases y a utilizarlas ya en código, os comento un poco la estructura. La estructura es un poco peculiar, si no la conoces suena un poco rara, entonces os la comento. Lo que tiene para agruparse todas las clases que hay en Java Collections es una jerarquía de interfaces. Esto que veis aquí en este dibujito son los interfaces de Java Collections. Entonces Java Collections tiene algunas clases que implementan la interfaz Collection, que es Collection el comportamiento general de toda colección de objetos. Y podríamos decir que es una colección lineal, unidimensional, es decir, es una serie de objetos. ¿Vale? Según cómo la trates, te puede interesar tener el interfaz Set, que es un conjunto, y esto responde al concepto de conjunto matemático. O sea, tengo elementos que no se repiten. ¿Vale? Cuando quieres guardar elementos que no se repiten, lo que haremos es utilizar un Set. Cuando quieres guardar objetos que se pueden repetir o no, y lo que te importan esos objetos es su posición, entonces se habla de una lista, y esto sonará mucho a Python, ¿vale? Porque es una de las estructuras clave dentro del lenguaje de Python, y eso sonará también a Arrays, porque es un poco el concepto de Arrays, es decir, cada elemento tiene una posición dentro de la colección. O sea, el índice va a ser muy importante aquí, sin embargo, el índice no va a ser importante en los Sets. O sea, en los conjuntos no hay orden. El conjunto puede ser ordenado, es así. Si el conjunto es ordenado, y entonces hay un Shorted Set que veis aquí, está ordenado por la característica que sea. Pero en principio, aquí lo importante en los Sets es que no hay repetición, lo importante en las listas es que hay posición. Las colas las comentaremos brevemente, no le deis mucha importancia de momento. Y lo importante también aquí es ver que hay toda una serie de estructuras que responden a esta jerarquía de interfaces, y hay otras pocas estructuras que responden a esta. Es decir, aparte de las colecciones lineales, hay mapas. Y el mapa puede ser una estructura fundamental en informática, lo vamos a comentar ya un poquito en este vídeo. Vale, entonces, sabiendo que esto es estructura así, vamos ya a ponernos a codificar. Este ejemplo luego lo subiré al repositorio, así que lo tendréis accesible en el tema 5 del repositorio. Pero vamos a hacer como hemos hecho muy a menudo, simplemente código de prueba. Entonces vamos a ir viendo, sobre todo, las clases esenciales con las que vamos a trabajar en las Java Collections. Entonces vamos a hacer una prueba de listas, haremos una prueba de conjuntos y una prueba de mapas. Las listas son las más fáciles porque ya los hemos visto. Entonces, ¿cuál es la estructura madre de todas las estructuras, aunque hay más en Java Collections? El ArrayList. Todas las javas de Java Collections, si hago control espacio aquí, me va a añadir el clipse automáticamente esta ruta de paquete. Todas las clases de Java Collections y todos los interfaces de Java Collections están en java.util. Con lo cual es muy típico, si tienes que hacer una aplicación de Java Collections, o sea, si vas a utilizar mucho colecciones de Java, es muy típico hacer este import, que lo que hace es darte acceso directo a todos los nombres, tanto de clases como de interfaces, que tengas en ese paquete, en esa API que hemos dicho que se llama Java Collections. Entonces, es decir, todas las colecciones que vamos a utilizar en este ejemplo van a estar en java.util, así que lo dejo así, el asterisco lo que hace es permitirme acceder a todas y así voy a poder acceder a todas sin andar haciendo el import cada vez. Vale, una cosa interesante en las Java Collections es que todas son genéricas, es decir, todas nos van a obligar, no vamos a poder definir, bueno, vamos a poder definirlo, ¿vale? Pero no es recomendable, porque Java a partir de la versión 5 no solo incorporó las Java Collections, sino incorporó la genericidad, entonces aunque podríamos hacer esto, fijaos que me va a dar un warning y me va a decir, el ArrayList es un tipo bruto, el Roast quiere decir que es un tipo sin genericidad y se recomienda que sea genérico, entonces por eso me da el warning. Entonces, ¿a qué me va a obligar esto? A que todos los Java Collections los tengo que personalizar, es decir, quiero hacer una lista, sí, pero ¿de qué? Entonces voy a trabajar en estos ejemplos solo con strings, luego veremos que esto se puede llevar a cualquier otra clase. Entonces hago una lista de strings, y para eso pongo, este es el operador de genericidad, lo hemos comentado con anterioridad, es que este ArrayList en particular va a ser de strings y no va a ser de ninguna otra cosa. Es decir, voy a poder meter en esta lista cualquier cosa mientras sea un string, por supuesto esto siempre es polimórfico, es decir, si aquí definiera una clase padre, si definiera object, pues podría meter en el ArrayList cualquier cosa, si definiera figura, pues podría meter cualquier instancia de alguna de las clases que sea clase hija, que herede de la clase figura. Y de la misma forma, si fuera una interfaz, podría meter cualquiera de las clases que implemente esa interfaz, sea polimórfico como cualquier otro caso en Java. Bueno, las listas entonces como las hemos visto son bastante conocidas, os voy a repasar los métodos más importantes. A una lista se puede añadir, y este añadir funciona al final, es decir, añadimos al final, voy a ir imprimiendo esta lista, ahí vemos este hola, esta lista es una lista de un solo elemento, que es el que acabo de añadir, y que es ese hola. Obviamente si añado dos elementos, se añaden siempre al final. Ahí vemos nuestra lista hola y adiós. También se puede insertar en cualquier otro punto que no sea el final, es decir, si puedes, fijaos que el ad está sobrecargado, hay dos sintaxis, una es simplemente el elemento, fijaos que aquí la ayuda en línea de Eclipse me dice que le puedo añadir un string. ¿Por qué le puedo añadir un string? Porque he definido esta lista L como una release de strings. Si aquí entre los paréntesis angulares, entre menor y mayor, pusiera cualquier otra clase, lo que podría añadir aquí en el lado, obviamente, es un objeto de esa clase. Como he dicho antes, de forma polimórfica. Y fijaos que hay otra segunda sintaxis, está sobrecargada de este método, que me permite añadir un índice. Entonces si quiero, por ejemplo, añadir al principio, pues lo tengo que añadir en la posición cero. Y eso se añadiría en la primera posición, en la posición cero, acordaros, siempre se numeran empezando en el cero. El elemento cero sería soy Andoni, el elemento uno sería hola, el elemento dos sería adiós. Entonces, lo más básico de las listas es añadir, pero también podemos hacer otras cosas como modificar. El modificar es el set. Entonces el set nos permite esta sintaxis. Primero el índice, o sea, quiero modificar el elemento que está en la posición uno. Pues en vez de hola le quiero poner hi. Son todo ejemplos un poco tontos con string, simplemente para probar esas listas. Entonces, veis que se ha añadido y se ha modificado, perdón, lo he puesto antes el println, voy a poner este println siempre al final para ir viendo los cambios que va haciendo la lista. Entonces se ha modificado este hola y lo he modificado por el hola, el string que había en la posición uno, lo acabo de modificar. Obviamente el string que había en la posición uno se ha perdido, Java ha perdido la referencia. Y se ha sustituido por el nuevo string que pongo en la posición uno. Fijaos en la diferencia entre add que inserta un elemento adicional, por lo tanto la lista crece, y el set no inserta un elemento sino que lo modifica y por tanto la lista sigue manteniéndose con el mismo tamaño. Más cosas que se pueden hacer con las listas. Se puede ver el tamaño. Size. Así como en los arrays la longitud es length, en las listas el método que dice el tamaño es size. La razón por la que se llama size en lugar de length es porque los diseñadores de Java, el día que nombraron los métodos de la clase ArrayList, pues les dio por ahí. No busquéis más razones. Decíamos entonces que los métodos esenciales, bueno vamos a repasar entre los métodos esenciales de una lista. En la lista todo es posicional, entonces lo importante como estáis viendo es saber el índice en el cual queremos trabajar. De la misma forma que se puede añadir y se puede modificar, se puede borrar. Remove y fijaos que el remove me deja, el remove es interesante porque me deja hacer varias cosas. Me deja un índice, es decir, puedo quitarle por ejemplo el que está en la posición, pues digamos en la posición 2, el adiós. Si ahora visualizo la lista veis que ha desaparecido un elemento. Pero también puedo quitar de otras formas, puedo quitar, fijaos como object, esta segunda sintaxis, esta sobrecarga, me permite decirle, oye, búscame el objeto que corresponde a Dios y bórramelo. Pero, veis que en este caso es exactamente lo mismo borrar el objeto 2 que borrar el objeto cuyo contenido, cuyo valor es a Dios. Mucha atención con esto porque si utilizáis esta sintaxis, ¿qué creéis que está utilizando internamente Java para eliminar el elemento a Dios del ArrayList? Está haciendo un recorrido por la lista y está comparando cada uno de los elementos de la lista con este string. ¿Y cómo compara ese elemento con ese string? Atención, con equals. O sea, exactamente igual que os he dicho que equals lo utilicemos en lugar de comparación, en lugar de igual, igual. También Java utiliza el equals en su implementación de las estructuras de datos de Java Collections. Entonces, todo método de Java Collections, que veáis que hace una búsqueda, lo que va a hacer es hacer un equals antes. O sea, va a preguntarse si ese elemento es igual a alguno de los que ya había y en ese caso lo borra. En particular, el remove lo que hace es borrar la primera ocurrencia del adiós. O sea, si probamos a meter varios adiós dentro de la lista, voy por ejemplo a meter dos adióses aquí al final. Veis que había dos adióses, he borrado, voy a hacer un println aquí antes para ver antes del remove y después del remove. Veis, la lista tenía cuatro elementos, el último estaba duplicado. Obviamente puede haber duplicaciones en una lista, ¿vale? Las listas no hacen ningún control sobre los elementos, simplemente te dejan que vayas insertando lo que quieras, con lo cual, pues tener el mismo elemento dos veces. Lo que ha hecho el remove este es quitarme la primera ocurrencia que encuentra del elemento que yo le digo. O sea, no me quita todos, me quita solo el primero. Fijaos que hay un remove all. El remove all sí se podría hacer para quitar grupos, pero en principio el remove normal, el remove lo que hace es, bueno, de hecho aparece en la documentación. Si leís esta documentación, fijaos que dice que quita el elemento, no esta sino esta, quita la primera ocurrencia del elemento especificado en esta lista y hace esa comprobación con el equals. Exactamente es lo que estaba pasando. Ha buscado adiós, lo ha encontrado en la posición 2, ha quitado el elemento de la posición 2, pero el elemento de la posición 3, que ahora pasa a estar en la 2, sigue siendo adiós porque estaba dos veces. Y ahora, pues después esto solo está una. De la misma forma que se puede hacer un set, se puede hacer un get. Vamos a ver algunos mecanismos más que tenemos con la lista. Voy a ponerlos aquí antes. Por ejemplo, voy a coger el elemento que está en una posición, en la posición 0. Vale, pues el get, igual que el set modifica, el get consulta. Ya hemos visto que el get siempre tiene ese significado en informática, entonces consulta el elemento y devuelve el elemento de la posición 0 de la lista. Obviamente aquí le podéis poner dentro del get cualquier índice válido. Si ponéis algún índice, por cierto, que no es válido, veréis que pasa lo mismo con los arrays, que te va a dar un error de ejecución y ese error de ejecución te informa de que se ha salido el índice de los límites. El famoso index out of bounds, que con el null pointer son los dos errores más clásicos, bueno, no solo de Java, sino prácticamente de la informática. Obviamente, entonces, tener cuidado cuando hagáis un get, que estáis haciendo el get dentro, bueno, no un get, sino cualquier operación en general que trate con ArrayList. Tenéis que tener cuidado que los índices con los cuales funcionáis sean válidos dentro del rango de índices ya, de elementos ya existentes en la lista con la que estáis trabajando. De la misma forma, hay funciones de búsqueda, así como aquí puedes coger un elemento por su posición, también puedes coger un elemento buscándolo. Entonces, a veces la posición no lo sabes. ¿Dónde está el elemento adiós? Bueno, pues entonces puedes coger esa posición. Para eso, pues tienes un método que es index of, que es el índice de el objeto que tú le indiques. Fijaos que hay también un last index of que hace lo mismo, pero te busca empezando por el final. Comentábamos antes que el elemento puede estar repetido. A veces te puede interesar encontrar el primero, a veces te puede interesar encontrar el último. Bueno, pues con index of puedes encontrar el primero que ocupe, el primero que ocurra, y con last index of puedes encontrar el último que ocurra. Esto me va a devolver la posición. Y obviamente, si no se encuentra, puede ser que el elemento no esté. Fijaos en la documentación, y esto también es un clásico en informática, devuelve menos uno si el elemento no está. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos hacer algo así como si posi es distinto de menos uno. Esto lo hemos visto también en alguna de nuestras funciones previas, porque es muy habitual en informática que en las búsquedas se devuelva el índice del elemento cuando está, y la posición cuando sí está. Voy, por ejemplo, aquí a sacarle, pues con un get, ¿no? El punto get posi. Un elemento en la posición 2. Me he encontrado que está en la posición 2, y obviamente es ese elemento de adiós que es el que he buscado. De la misma forma que puedo consultar la posición de un elemento, también puedo simplemente consultar si existe. Es decir, si contiene la lista, el elemento, y aquí poner el que queráis, hola, pues entonces hace un tratamiento, y si no lo contiene, haces otro tratamiento. Ojo, porque todas estas búsquedas se hacen con comparación directa y estricta. Es decir, si lo que buscas es un elemento que no está en la lista, bueno, no era hola, sino high, ¿no? Así que si busco high, efectivamente contiene, bueno, voy a poner contiene saludo aquí, para que no quede tan raro. High sí está, contiene ese saludo, la lista contiene un high en la posición 1, sin embargo, si lo pongo con minúsculas, fijaos que ya no me informa que contiene saludo, porque ese elemento con minúsculas no está. O sea, acordaos que cuando comparáis strings, el equals de Java compara exactamente el string, carácter a carácter, y tiene que coincidir letra por letra, no valen mayúsculas, no valen tildes, o sea, ninguna de las diferencias léxicas entre las letras es contemplada por el equals nativo de Java. Y el equals nativo de Java es el que se utiliza en todos estos casos, ¿vale? Igual que he dicho antes que este remove está utilizando un equals para comparar con todos los elementos de la lista, también el contains está utilizando un equals para comparar con los elementos de la lista, también el index of está utilizando un equals para comparar con los elementos de la lista. Para acabar con este vídeo, deciros que tenéis en las diapos una lista rápida de los métodos más necesarios, más habituales de cada una de las estructuras que vamos a ver en Java Collections. Tenéis aquí los Arraylis con los que hemos comentado y alguno más que alguna vez os puede ser de utilidad, consultad la documentación si alguno de ellos os genera cualquier duda.